Hola, bienvenidos nuevamente al programa. Les habla Dolly Rincón de Dolly Creaciones. El día de hoy les traigo un proyecto de alambrismo. Vamos a realizar el árbol de la vida. A continuación veremos los siguientes materiales. Ok, comenzamos nuestro proyecto el día de hoy. Tenemos 10 alambres, como se mencionaron en la lista de materiales. Tenemos 10 alambres número 28. Los vamos a ir colocando de esta manera. Escogemos la mitad. Podemos utilizar argollas redondas, cuadradas. El árbol de la vida lo podemos realizar en diversas bases. Allí en nuestras muestras lo tenemos en piedras, en argollas redondas. Vamos a ir colocando todos nuestros alambres de esta manera. Los entorchamos. En este caso utilizo mis manos porque es un alambre suave de manejar. Vamos a ir apretando. No importa si se nos corre un poquito. Tratar siempre de colocar la mitad. En este caso estamos haciendo como las raíces del árbol. Algunas personas lo suelen hacer de arriba hacia abajo. Yo en este caso comienzo por las raíces. Tomamos todos los alambres. Por la mitad y los unimos. Podemos hacer tresas. Según la imaginación de la persona. Como quiera comenzarlo. No importa si se mueven. Luego ellos van a quedar ajustados. Pocamos siempre. A la mitad. Siempre la mitad. Los entorchamos acá. Los entorchamos. 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 Vamos a ir colocándolos todos acá. Recuerden que pueden visitar mi tienda virtual en Instagram, hacemos envíos a nivel nacional, también hacemos envíos a nivel internacional, tengo videoclases también para los que estén interesados y no puedan asistir a clases presenciales. Utilizamos lo que son las videollamadas en vivo para que las personas aprendan y adquieran nuevos conocimientos. Recordemos que el alambrismo es el arte de tejer con el alambre, muy usado durante mucho tiempo. En este caso pues trato de llevarlo a otro nivel utilizando el alambre de plata, el alambre de oro. Esto depende de las peticiones de los clientes o del usuario que desee su dije. No solamente podemos realizar el árbol de la vida, también podemos hacer los atrapasueños, podemos hacer en figuras, formas de corazones, notas musicales. El alambrismo también lo utilizamos para engastar piedras, como aparecen unas allí en la mesa, de mostrario. Algo muy sencillo como para comenzar la base del curso. Bueno, aquí las tenemos todas, nosotros decidimos qué tan separadas pueden estar, las tomamos todas. Siempre utilizamos mucho las manos, tratamos de envolver tal cual como el árbol, va a ser el tronco del árbol. Lo podemos dividir en secciones, si lo deseamos. Este árbol lo vamos a decorar con algunos muranos. Vamos a comenzar a tomar partes del árbol. Recuerden que los árboles vienen en distintas formas, tamaños, no importa el orden del alambre. No importa su orden. Lo ideal es que, con su imaginación, vayan creando la figura del árbol. Aquí tenemos ya la figura del árbol. Vamos a comenzar a colocar las piedras. En este caso, vamos a usar muranos de varios colores. Podemos utilizar color negro, si lo queremos todo negro, todo rojo. En este caso, voy a utilizar todos los colores. Para que tengamos un árbol muy colorido. Colocar varias piedras. Podemos ir entorchando de esta manera. Las piedras. ¿Sí? Vamos a separar hacia acá para poderlas ir ordenando. La rama se ajuste a la argolla, en este caso. Esto lo voy a dejar así para hacer la terminación diferente. Volvemos a colocar acá. Otra piedra. Otra piedra. Escogemos uno de los alambres. Colocamos una piedra. Dos piedras. En este caso, varían los colores. Podemos seguir colocando todas las piedras que queramos. Recuerden que estos son ramas. Colocamos siempre en el más largo. Porque a medida que se meten las piedras, el alambre se recoge. Y así, a continuación. No podemos ir colocando todas las piedras que deseen. Siempre aseguramos acá. Los puntos. Seguimos con más piedras. Continuamos colocando los muranos. Continuamos colocando los muranos. Siempre entorchando. Asegurando las bases. Continuamos. 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 Ch sociedades. Acetapé. Babora. Tener. Tir Rachel. Sin ada. No pág. No pan dediéndolo. No pág. ízcuk. Le vamos dando forma al árbol. Podemos colocar todas las piedras que queramos. Más adelante en mi cuenta encontrarán paso a paso de algunos proyectos que se van a realizar. Vamos a pasar este por acá. Esto lo dejamos acá para finalizar y le hacemos una terminal entorchada. Va quedando el árbol de esta manera. También tenemos árboles sin piedra, solamente en alambre, así como muestra el dije que tiene esta piedra. Los excedentes al final se cortan. En este caso les voy a hacer una espiral. Recuerden que el alambre es número 26. También tenemos proyectos de punto peruano, eso se hace en alambre 30 o 28. Y así hasta completar todo el alambre con las piedras. Vamos a colocar aquí abajo. Ponemos una piedrita para que no quede hueco. Siempre le damos forma. Vamos acá terminándolo. Cuando usan base dorada, pues se nota mucho más los detalles de las terminaciones. Me importa que todos no queden iguales porque se supone que el alambre es libre en sus movimientos. Así. Acá hemos terminado. Aseguramos bien. Aseguramos bien que nos queden puntas que nos puedan lastimar, que no nos puedan raspar ni nada. Este es el representativo árbol de la vida. Lo tenemos así. Lo tenemos de esta manera. Lo podemos montar sobre piedras. Se pueden ver. Se monta sobre piedra. Aquí no lleva ningún tipo de piedra. Es todo el alambre liso. Lo tenemos así también, como muestran ahí las figuras. Bueno, este ha sido nuestro proyecto el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo pongan en práctica. Un poquito de paciencia. Poco a poco se va a aprender un poquito a moldear los alambres. No olviden visitar mis páginas. Aparecen mis datos allí en pantalla. Espero encontrar sus comentarios en mi página, en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Y espero que pongan todo en práctica. Gracias. Chau.